La lección cuarta del programa de este año es una lección que viene de perlas para preparar la Navidad, que es lo que solemos hacer cada año. Conviene que retengamos la idea que viene durante todo el curso de el pensamiento moderno y el cristianismo, o sea, revitalizar y llenar de vida por dentro nuestro cristianismo desde las cosas que están sucediendo en la historia en este momento. Pero como además se trata de añadir aquí la Navidad y su celebración, me parece que a lo mejor será que pintemos en la pizarra un itinerario, que es aproximadamente el que estamos siguiendo durante estos días, para que interpretemos cómo toca la fiesta de la Navidad, que siempre es un problema. Y un problema además que puede ser serio. Yo creo que la Navidad se celebra mal, como se celebra realmente mal hoy en día, justamente por culpa de la presentación que hacemos de la Navidad. La presentamos mal. Navidad es una fiesta entrañable para todos los cristianos y para todo el cristianismo, y es una fiesta definitiva para el cristianismo. Y sin embargo, la hemos superficializado, de tal manera que celebramos una Navidad en la cáscara, en la superficie, pero no la profundizamos. Y para ello vamos a poner una pintura en la pizarra, una pintura de las mías. Esquemática, pero que creo que es el camino para llegar a una intelección, a un entendimiento de la Navidad, tal como puede y debe ser celebrada hoy. Primer punto. Justamente el tema de la lección de hoy es este, el de la creación. Si ponemos aquí en medio la Navidad y luego la consumación al final o la salvación. El primer punto y fundamental para la Navidad es entender que todo esto, las tres etapas, forman parte de un plan, lo que se llama hoy el plan de Dios, un plan conjunto. Y para ello no se puede celebrar la Navidad de una forma discontinua en relación con la creación. Esto está dicho de otros años. Y justamente ahora partiremos suponiendo lo dicho en años pasados, por eso estamos aquí en este grupo, suponiendo, dando por sabido lo que hemos explicado ya, vamos a hacer un paso ulterior hacia la celebración en profundidad y en simbología de la Navidad. La Navidad suele celebrarse la Navidad de una forma medieval, es decir, difunta. La Edad Media no existe ya, gloriosamente sí ha existido, pero ya no existe. Ciertamente hay gente instalada de forma definitiva en la Navidad, como el fósil en la piedra, ciertamente. Pero estos no pueden celebrar la Navidad, porque Navidad no es fiesta de fósiles. Entonces, la Navidad va siendo celebrada de una forma medieval, y la forma medieval consiste en la discontinuidad. Dios creó. Y una vez que Dios creó, el hombre se metió en su plan y lo rompió. Y una vez que el plan de Dios fue roto, el plan de la creación de Dios fue roto, Dios se vio obligado a arreglar el problema de la creación rota con el advenimiento de Jesucristo en Navidad. Y esto se dice así de sencillo, Jesucristo vino para salvarnos. ¿Verdad que sí? Lo cual está bien dicho. Pero si ponen ustedes punto aquí, esto es hereje. Y claro, los herejes se pueden celebrar la Navidad, sobre todo los herejes cristianos, si es que existen. Eso no es verdad. Cristo vino para salvarnos, coma. Porque si esto no continúa, esto quiere decir, si Cristo vino para salvarnos, si no hubiésemos necesitado salvación, Cristo no habría venido. ¿Está claro? Si vino para salvarnos, si nosotros no hubiésemos necesitado la salvación, Cristo no habría venido. ¿Vale? Con lo cual aparece la Navidad, cortada de todo un programa. La travesura de Adán y el mordisco de Eva, nuestra abuelita, tuvieron la suerte de que provocaron la Navidad. Fíjate, este hermosísimo niño. Y esta entrañable fiesta del 25 de diciembre jamás se habría celebrado si Adán no hubiera pecado. Hoy vamos a canonizar a Adán rápidamente. Fíjate lo que fue que pasó, Adán, de traernos el niño Jesús de Belén, que es posiblemente lo más tierno que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Esto se debe a un mordisco de nuestra abuelita. Pues bendita abuela, ojalá hubiese mordido todas las manzanas del paraíso. Eso está muy mal. ¿Cristo vino para salvarnos? Sí. Coma. Pero no vino para salvarnos. No vino para salvarnos. Es decir, el fin por el cual Cristo se encarna no es utzik, para salvarnos, sino que es continuo con la creación. No es que se creó, luego el hombre rompió la creación, y Dios, para volver a soldar el roto que hizo el hombre, mandó a su hijo en la Navidad y su hijo nos salvó, la salvación, del pecado de Adán. No es esto. Y a esto hay que corregirlo urgentemente porque todavía muchos cristianos lo piensan igual. Y algunos cristianos togados lo predican igual, y eso está muy mal. Eso no es verdad. Y posiblemente si la iglesia camina como toca y cae en ciertos muros, esto será herejía muy pronto. Y ojalá lo sea. Dios creó. Y cuando Dios creó, todo fue creado para que Cristo viniera. Mira dónde se colocaron la Navidad. No dependiendo de Adán ni de nada. Y esto está en San Juan, prólogo del Evangelio. Y está en San Pablo, Colosenses 1. En él, por él y para él, se hicieron todas las cosas, y sin él no se hizo nada de cuánto se hizo. Es decir, si Cristo no hubiese tenido que venir, Dios no habría empezado a crear. Uy, qué, cómo se alarga ahora el programa, ¿verdad? Es decir, que el primer día de la creación, cuando Dios se asoma y empieza a jugar con estrellas, y salen estrellas y juega con el agua, y salen ríos y todas esas cosas tan hermosas, que son verdad, nos da cuenta el Génesis, cuando Dios empezó a jugar, en el juego inicial del principio de la creación de hace diez mil millones de años, en este juego inicial, Dios lo que pretendía era poner en marcha los caminos por los cuales él mismo iba a venir al portal del tiempo del hombre. Eso es todo. Es decir, que toda la creación vibra de una incurable nostalgia de que le llegue el prometido de las naciones. Ya estoy citando. Y que, por tanto, la creación, apenas nacida de las manos de Dios, tierna todavía desde el amase de Dios, esta creación ya viene con una añoranza de futuro, claro. Empieza a rodar la creación, y rueda con ansias de llegar a, o al revés, empieza a rodar y moverse con ansias de que por ella llegue el deseado. Toda la creación está echando de menos a Dios. Así pues, Navidad no es que Cristo viene a salvarnos después del pecado de Adán, sino que Cristo viene a salvarnos, salvando con ello toda la creación, la cual no estaba condenada a nada, sino sencillamente que Jesucristo la pasa de un estado de creación a través de la Navidad hacia la salvación, que ya diré ahora enseguida. Porque Cristo es el Salvador. En este sentido, sí la salva. Es decir, la cumple, la llena. El día que llegó el Mesías, toda la creación quedó satisfecha. Primera explicación de la Navidad, que es fundamental. No rompan el hilo de la creación y de la Navidad. Navidad es el cumplimiento de toda la creación. Navidad es el complemento, la compleción de todas las ansias de la creación. Navidad es el lugar donde confluyen todos los caminos de la creación. Navidad es aquello a lo cual camina todo el rodar de millones de años de la creación. Esta es Navidad. Es decir, cuando el Señor Jesús llega al portal de Belén, con Él llega todo el caminar y el empujar de miles de millones de años. Aunque Adán nunca hubiese pecado, Cristo venía exactamente igual. Porque el corazón de la creación es la Navidad. Y si no hay Navidad, no hay corazón de la creación. Es una creación descorazonada, vacía por dentro, sin sentido. Y por esto, el primer punto es que cuando se monta el pesebre, el nacimiento de Navidad, hay que poner siempre paisaje. Toda la creación presente. Esto va para los ecologistas. A veces reducimos como ahora compramos los pesebres, compramos la cuevecita con el niño María y José, de los cuales hablaremos a continuación. Esto está bien, pero una vez que has puesto la cuevecita comprada, pon también una ovejita y un río, aunque sea seco, y unos patos, esto hay que ponerlo. Esto hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque toda la creación, la ecología, todo el hábitat del hombre, se puso de pie el día que llegó el Mesías. Porque lo venía echando de menos hacía siglos. ¿Ves lo que es la Navidad? No hay para qué decir que esta creación, como diré luego al final, está llena de los pasos de Dios que viene. Miles de millones de años caminando, pero por toda la creación que camina, se oye a Dios que viene ya. Isaías, ocho siglos antes de Cristo, le sintió venir. Escuchad cómo se oyen en la montaña los pasos del que anuncia la paz. Bueno, oído tenía, ocho siglos antes y oyó los pasos. Esto es ser profeta. Los demás son aficionados si es que llegan. Esto es un profeta. Pero pues toda la creación, si la pudiéramos escuchar el jadeo de la creación, las histoles, las diástoles de la creación, oiríamos por todo el jadeo de la creación de miles de millones de años y después de los dos millones de años del hombre del que hablaré ahora, oiríamos de lejos unos pasos que se acercan. Toda la creación es el lomo en el cual Dios cabalga para llegar hasta nosotros. Y el día que llegó, pues toda la creación sintió y supo por qué y para qué fue creada. Para él y por él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas están sin meta hasta que él llega. Caminan, pero sin saber a dónde. Cuando él llega, todas respiran y dicen, ahora, ahora sé a dónde camino. Por eso decimos que la creación el día de Navidad estuvo toda presente y estuvo presente con maravilla. Los padres de la iglesia antigua lo subrayaron mil veces. San Gregorio Magno y San León Magno, por ejemplo, hablan de que cuando él llegó, no tengo también para la Navidad, cuando él llegó, todos los elementos le sintieron llegar. Y eso los humanos no lo sabemos. ¿Quién le sintió llegar? Hombre, pues los pastorcitos, nosotros. Ten cuidado. La creación es de tal dimensión que toda ella camina hacia el Mesías hacia la Navidad y cuando Navidad llega, todos los elementos se ponen de pie y aplauden al Mesías que llega. ¿Por qué? Porque era su propia vocación y su propio sentido el que llegaba. Y le sintieron llegar los cielos y mandaron una estrella a los magos lejanos para que emprendieran el camino de Belén. Y le sintió llegar la noche y se llenó de resplandores. Y le sintió llegar la tierra y le ofreció la cueva para que naciera. Y le sintieron llegar los cielos y mandaron a los ángeles y cantaran la paz en la noche. Y le sintieron llegar los pastores que trabajaban y acudieron al pesebre. Es decir, toda la creación en torno a la cueva se ordena, se pone de pie y siente que en aquel momento se cumplen todas sus esperanzas. En esta lección había puesto yo cuando llegó la plenitud de los tiempos. Esto es fundamental. Plenitud de los tiempos significa que los tiempos, nuestro calendario de millones de años, poco a poco se fue cargando, se fue plenificando y esta plenitud fue rebosando, fue rebosante, llegó a su plenitud cuando el Mesías llegó. Este es el primer punto. Por tanto, primer punto, nunca cortar la Navidad de todo el caminar de la creación. Segundo punto. Lo que es la Navidad después de la creación lo es en relación con el hombre. La creación ahora humana, es decir, pongo aquí en lugar de creación el hombre, otra vez la palabra Navidad y otra vez la palabra salvación en el tercer punto. Noten que lo de salvación vale igual para la creación que para el hombre. Esto ya está dicho y se dirá también más adelante. Toda la creación está llamada a la salvación y el hombre no queda perfectamente salvado hasta que no llega a la salvación toda la creación. Pero esto no es tema de hoy. Si por toda la creación viene el Mesías de forma que podemos decir que todo fue creado para él y todo camina hacia él, ahora hemos de añadir un punto más para nosotros. Lo mismo vale del hombre. El hombre fue creado ¿para qué? Bueno, a veces decimos saltando decimos el hombre fue creado para ser salvado. Tener cuidado que esto puede ser una barbaridad. El hombre fue creado para que viniera el Mesías. Ahora la ecología humana pues está aquí. Es decir, que el hombre, nuestros padres, nuestros abuelos, los paleolíticos caminaban en la noche sin saber a dónde caminaban y que lo supieron y se lo dijo el Mesías. El cual, notemos bien lo que esto significa, el cual es Dios, el Mesías, es Dios hecho hombre. Es decir, que el hombre durante dos millones de años, como durante diez mil millones de años la creación, se fue preparando con todo su caminar histórico para que al final la carne humana, densa, fermentada, con tanto sudor y tantas lágrimas y tantas alegrías y tantos esfuerzos, al final, fuera lo suficientemente sonora, ágil, plástica, para albergar la ciencia misma de Dios. ¿Para qué fue creado el hombre? Para que Dios pudiera llegar al hombre. Es decir, que el día de Navidad en la carne, la carne es nuestra carne mortal, el día de Navidad en nuestra carne nació Dios. Por tanto, la carne del hombre es capaz de albergar a Dios. Celebramos, por tanto, el día de Navidad un hecho trascendental. Dios pudo venir de mil maneras, Dios puede encontrar mil formas de llegar y al final llegó en la carne del hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que para Dios el punto supremo de la evolución de la creación es la evolución humana y que esta evolución humana es de tal categoría que cuando logra su cumbre Dios se mete en ella. Dios ha nacido en nuestra carne mortal. Por tanto, celebramos en la Navidad el esplendor del hombre. Ya jamás el hombre será llamado ni logrará una altura de esta categoría, la de la Navidad. Ahora sabemos lo que significa salvación. Aquí nace un niño, el niño de Navidad del cual hemos de hablar ahora mismo. Aquí nace un niño, notemos bien, este es el hombre, o sea, la carne mortal del hombre ofrece alojamiento a Dios que viene. Nace un niño, decimos que este niño vino para salvarnos, claro. Este niño vino como lugar de desemboque de toda la creación y de todo el hombre y este niño es a la vez Dios y Dios es inmortal e infinito. Es decir, que este niño donde confluye la creación y donde confluye la historia humana es Dios, es decir, es infinito. Luego, el lugar donde la historia de la creación y la historia del hombre confluyen es Dios, es decir, lo inmortal. Con lo cual se hace la salvación. No es que Cristo vino y desde la cueva niño como era cogió al hombre y lo enfocó para arriba para que se salvara. La misma encarnación de Dios es la salvación del hombre. La carne de un niño, como nuestra carne, alberga a Dios. ¿Y esto qué significa? ¿Que es que es un vaso con agua adentro? No, no. Donde el hombre es hombre de verdad, allí está Dios. Y como Dios es el infinito, donde Dios, donde el hombre es hombre de verdad, es infinito el hombre. Es decir, no termina nunca, está salvado. Lo de la Navidad es el lugar de la salvación. Tercer punto, y este es el fundamental y el que tengo que explicar esta mañana. Una vez que hemos dicho, creo que hemos de corregir estos dos errores. No cojan nunca la Navidad como algo, es que es horrible, de feo, como algo que Dios no quiso. Se puede decir peor. La Navidad es algo que Dios no quiso. Dios creó. Y como a Adán le fastidió las cosas, Dios, que no lo quería, se vio obligado a mandar a su hijo. O sea que la Navidad es una verruga de la humanidad. ¿Para qué lo celebramos? ¡Qué horrible! La Navidad es tan fundamental que Dios la quiso en sí y para sí. La Navidad tal cual es. ¿Por qué? Porque cuando empezó a crear, toda la Navidad ya se puso en marcha en la creación para llegar un día a nuestro tiempo. Y cuando apareció el hombre, en el hombre y en todas las montañas del hombre ya estaban los ecos de este niño que venía por toda la carne humana a nacer en la carne y al estar en la carne asumir la carne hasta la divinidad, hasta la inmortalidad. Por tanto, no es que la Navidad no es querida por Dios, sino es tan querida por Dios la Navidad que si Cristo no hubiese tenido que venir, Dios no habría empezado a crear. Dios no habría empezado a crear. Es decir, que la hermosura de las estrellas y de los ríos y de los mares y de los atardeceres y de la sonrisa de los niños y de nuestra convivencia humana, toda esta hermosura sin la Navidad no existiría. ¿Ven lo que significa? Por esto celebramos la Navidad. El día de Navidad nacieron todas las estrellas. ¿Sí? El día que tú naciste nacieron todas las flores y muchas más. Claro. El día de Navidad, fíjense qué profundo es esto. El día de Navidad nacieron todas las estrellas. ¿Por qué? Porque cuando nacieron las estrellas antes de Navidad, las estrellas nacieron porque tenía que venir la Navidad. Que si no hubiese tenido que venir la Navidad, las estrellas no habrían nacido. Y las montañas nacieron porque tenía que venir la Navidad. Y los animalitos nacieron porque venía la Navidad. Y el hombre nació porque venía la Navidad. Es decir, el día de la Navidad es el día de la creación. Y así lo dicen los padres de la iglesia. La nueva creación. La vieja desemboca en la nueva. Es decir, la creación de la creación, el cogollo de la creación, es el día de la Navidad. Por tanto, el día de Navidad celebramos el nacimiento del Mesías. Pero como en el Mesías, en él, por él y para él se crearon todas las cosas, en el nacimiento del Mesías celebramos el nacimiento de todas aquellas cosas entrañables que conocemos y que amamos. Bueno, con esto he terminado la primera parte. Espero que quede clara y si hay discusión se hará después. Pero no expliquen nunca ustedes la Navidad de otra forma porque ha dicho que es una forma atea, anticristiana de decir la Navidad. Es decir, es una forma herodiana de hacer la Navidad. Herodes celebró la Navidad matando niños. Y nosotros solemos celebrarla también. Matamos niños. Por ejemplo, matamos en la Navidad todas las estrellas y todos los ríos y todos los mares y a veces matamos a Dios y se pone a tiro. Porque decimos, es que la Navidad le nació a Dios por detrás no la quería. Vaya, vaya. Bueno, ahora pasamos al segundo punto. Pero para entender toda esta maravilla que en teología se dice así de técnicamente hay que acudir a la infancia. Ahora vamos a poner el niño donde toca en su sitio. Si cogemos los dos relatos del nacimiento del Señor tanto Mateo en el capítulo primero y segundo como Lucas en primero y segundo ambos coinciden en que Jesucristo vino al mundo de una forma nómada que hoy no diré ya la saben ustedes recuérdenla están aquí los pastores están los padres la madre y San José de Jesús que van corriendo desde Nazaret hasta Belén para empadronarse es decir en camino Cristo nace en camino esto es otra idea de Lucas muy hermosa es lo que estoy diciendo Cristo viene por todos los caminos de la creación ¿lo ven? ¿Cómo pudo nacer en su casa Jesús si venía caminando desde hacía diez millones de años? natural bueno esto nos introduce por tanto la simbología de Navidad que es entrañable ahora entramos en ello y aquí sí que suplico que nos pongamos tiernos y sentimentales como toca como toca digo como toca porque los hombres nos enseñaban en otros tiempos no lloran y disimulan sus sentimientos y si tienes alguna pena te encierras en tu cuarto y ahí lloras pero que no te vean llorar esto es matar la Navidad esto es Herodes otra vez en funciones que también lo plantó lo puso muy bien San Mateo Herodes es de San Mateo Herodes de Navidad es de San Mateo no de San Lucas hay que ponerse tiernos porque todas las cosas estaban tiernas cuando llegó el Mesías y este siglo nuestro y el anterior a fuerza de raciocinio y de precisión teológica muchas veces o filosófica ha llegado a matar el sentimiento el hombre es más grande por lo que siente que por lo que sabe y el contacto del hombre con la creación y sobre todo con la realidad se hace por el sentimiento y no por la razón aquellos lugares íntimos y profundos a los cuales la razón no alcanza alcanza siempre el sentimiento por ejemplo para entender algo muy serio de la historia del mundo o de una persona con la razón con la historia no se alcanza la profundidad se alcanza solamente con el sentimiento si tú quieres llegar al corazón de una persona no vayas con raciocinios amala y te abrirá la puerta si no será un misterio siempre para ti es decir que el corazón de las cosas de las personas se alcanza solamente por el amor por el sentimiento no por la razón Dios es igual y San Juan lo definió Dios también es razón Aristóteles que era pagano definió a Dios con la super razón ¿se acuerdan de la definición de Dios de Aristóteles? toseion es en oesis noesios noesis el pensamiento pensamiento del pensamiento aquel pensamiento que hace que el pensamiento sea pensamiento este pensamiento es Dios claro el pensamiento si no es pensamiento por dentro es un pensamiento hueco es una cáscara de huevo ¿no? pero si el pensamiento tiene corazón de pensamiento es decir aquello que hace que el pensamiento sea pensamiento es el pensamiento y este es Dios el pensamiento pensamiento del pensamiento es Dios Entonces Aristóteles, en cambio San Juan, que había estado más cerca de Dios, dijo, Dios es amor. Dios es amor. Por la razón se puede un acercar a Dios y darle vueltas en órbita. Pero si quieres tocarle el corazón, has de ir por el sentimiento. Dios es amor. Pues bien, este Dios amor nos viene en la Navidad. Por esto el acceso a la Navidad es simbólico. Podemos hablar, como hemos hablado aquí y tantas otras veces, de los conceptos de Navidad. Esto es razón, no esis, no esesos. En cambio, cuando nos metemos para adentro, viajamos para dentro de nosotros mismos. O viajamos para dentro del corazón de las cosas. Las cosas tienen corazón, decía Teilhard, no lo olviden. Las cosas tienen dentro. A veces queremos que no, las cosas no tienen. Tienen dentro las cosas. Bueno, pues el dedans de las cosas es accesible a través del amor. Pero, pues, si ya viajamos hacia el corazón de nosotros mismos y hacia el corazón de la materia y de las cosas, aquello que hace que la materia sea materia y que el amor sea amor, al corazón de las cosas, por estos caminos llegamos a la Navidad. Porque la Navidad, el niño, nace en el corazón del mundo, de la creación, y en el corazón del hombre. Para ello, digo que necesitamos, no la razón, que ya la hemos usado, para no despreciarla demasiado, para darle vueltas, para colocarnos en órbita. Pero luego ya, para aterrizar en el corazón, hay que embarcarse en el amor, en el símbolo, la simbología. Para ello, he pensado que quizá lo difícil es entrar en este corazón. Porque estamos tan acostumbrados a viajar por la razón y por la explicación de las cosas que podríamos hacer de la Navidad un teologúmeno o un silogismo o un pensamiento, una cadena de pensamientos, un sorites, sería una barbaridad. Sería una barbaridad. Es decir, solamente el sentimiento nos puede conducir. Para ello, digo que para entrar, he pensado que podría ser un recuerdo de una cosa que vuelvo a leer ahora últimamente, y es el Principito de Saint-Exupéry. Acuérdense de lo que significa para el Principito que aterriza en la Tierra y entra en contacto con el hombre, la cosa del símbolo. Leo un trozo solamente para que, bueno, entremos en la simbología. Cuando el Principito topa con el zorro, bueno, quizá habría que decir que se ente superior a un aviador, ¿verdad? Y eso va muy bien. Entonces, ya no solo estamos en órbita. Ahora, vemos si aterriza bien. Él supo aterrizar en el Sahara tres o cuatro veces de punta, pero se salvó. Y sabía lo que decía. Bueno, pues cuando el Principito y el zorro se encuentran, el zorro tan esquivo del desierto, entra en una simbología increíble. Quizá antes debo leer un trozo de antes, pero es más difícil de presentar. ¿Ustedes se acuerdan de que el autor había pintado una boa que se había comido un elefante? Y la gente cuando veía la pintura decía, un sombrero, esto es un sombrero, claro, fíjate, una boa con un elefante dentro, esto es un sombrero. Y dice así, las personas mayores, dicen que esto es un sombrero, pero es que las personas mayores no comprenden nada por sí mismas. Es fatigoso para nosotros, niños, darles siempre interminables explicaciones. Magistral para la Navidad. Porque vamos por la razón. No tenemos sentimientos, como que una boa si un elefante, no es posible. Si hay un mundo de ensueño y de infancia, el niño, Dios nació niño. Ya lo diré ahora, por eso me acerco al niño. Y hay que acercarse con mucho tino, es la zarza ardiente. Por lo menos hay que descalzarse, por lo menos. Y si las calzas son de la razón, hay que dejar la razón también. Es muy fatigoso para un niño dar siempre explicaciones a los mayores. ¿No ves? Esto es un elefante que está dentro de una serpiente, ¿no lo ves? Y el mayor no lo ve, y hay que volver a explicar. Son muy torpes los mayores, muy torpes. Bueno, pues si no logramos entrar en este círculo, la Navidad no sucede. Y lo digo con pena, porque no sucede la Navidad en nuestros tiempos. Hay gente que se cree que son dos botellas de codornillo la Navidad. O la merluza. Por Dios. No hay muchos cristianos que a lo mejor no pasan de la merluza. A lo mejor no pasan. A lo mejor no pasan. Qué horrible. Cuando justamente la Navidad nos convoca al surgir de todas las cosas. No es la creación que llega a su meta. Es decir, el cogollo, lo más íntimo, lo cordial, lo vibrante de la creación, está en la Navidad. Toda la creación desemboca en la Navidad. El niño que tiembla es el corazón de toda la creación y de todo el devenir humano. Un niño. Dios pudo venir de 40 años. ¿Por qué no? Y llegó niño. ¿Por qué? Dios no hace las cosas tontamente. Sencillamente para decirnos que el niño es la edad del hombre.